Estamos organizando por suerte toda la gente que entraba los primeros días de noviembre ya asombrados, organizados para esta fecha porque nos gusta siempre empezar antes y ya la gente comienza a pensar antes en la Navidad, antes siempre en diciembre ahora ya en noviembre hay gente que ya tiene todo listo para armar el árbol lo que tienen que saber es que siempre, por ejemplo los matrimonios jovencitos siempre buscan desde el arbolito, las luces, los adornos, el pesebre y lo bueno que acá encuentran de todos los precios y de todos los gustos hay chicos jóvenes que comienzan con un árbol enorme y hay chicos jóvenes que empiezan con un arbolito chiquito y un pesebre chiquito, lo importante es que lo armen Vivi, si ni nosotros no tenemos arbolito, queremos cambiarlo completo un arbolito mediano con todos sus adornos y luces aproximadamente desde que monto tenemos que disponer en este año como para decir bueno me lo llevo armado completo un arbolito lindo por ejemplo de linda calidad con muchas ramas 1500 pesos el arbolito después luces tenés desde 460 las luces de arroz de 100 o sea que ya tenés ahí luces y adornos los adornos por ejemplo tenés tiras de adornos de 400 de 400, 460 pesos tiras con 10 adornos o sea más o menos si vos es un cálculo con 3000 pesos tenés un arbolito armado completo y lindo 3000, 3500 pesos con luces, con todo la gente pregunta mucho en cuanto a como se puede abonar hay tarjetas que pueden abonar en cuotas como están trabajando en cuanto a esa billetera todos los medios de pago inclusive hay gente que consulta tenemos la tarjeta jerárquicos también porque la tarjeta naranja tenemos las tarjetas locales y obviamente lunes, martes y miércoles por suerte la semana que viene cae justo con los 10 descuentos de billetera Santa Fe así que vamos a tener muchísimas y los primeros 10 del mes así que toda la gente va a tener la billetera cargada como quien dice hay algunos productos de esa temporada que se destaquen por sobre la temporada anterior hablamos de colores viste que a veces se innova un poco la gente elige lo tradicional el rojo, el plateado, el azul, el dorado o hay colores pastel mucho arbolito de madera mucho eso se ve la gente ya no quiere tanto en general todo el mundo pero en general mucha gente ya quiere el arbolito de madera con luces las luces son vienen unas luces a pila que son maravillosas o sea, tienen todo lo que tiene una luz eléctrica o sea, es precioso mucho el arbolito de madera tenemos muchísima variedad muchísimos tamaños, precios bueno, arbolitos de madera que no necesariamente tienen que llevar borlas sino que con el arbolito y luces obviamente con el arbolito y luces ya estás así que tenemos arbolitos de 500, 600 pesos de madera le colocás las lucecitas de 400 por ejemplo a pila 400 pesos más o menos porque hay de menos, un poquito de más y ya está, tenés un arbolito completo ya tiene hasta la estrella todo completo es decir, que hay para todos los bolsillos y también para todos los gustos que se acerquen y que elijan lo bueno que tiene que digamos nosotros tratamos de tener variedad de lo que le gusta a la gente del árbol grande al árbol chiquito del árbol blanco al árbol nevado el árbol verde todo digamos lo que la gente nos pide o nos va pidiendo nosotros vamos escuchando y vamos viendo qué es lo que van queriendo hay gente que le encanta el árbolito blanco con todos los adornos azules o rojos y dorados y bueno y vamos viendo lo que la gente nos pide hay gente que ya viene los primeros días de noviembre y le dicen me vas a poder traer tal cosa o el árbolito de madera de tal forma y sí, lo buscamos si lo conseguimos se lo traemos es la idea ¿cómo están trabajando en cuanto a horarios en esta oportunidad? y si el cotillón por más que se arme el árbolito el 8 sigue su venta durante todo el mes? todo el mes de diciembre se venden luces todo el mes de diciembre se venden adornos boas o sea porque la gente hay gente que arma el 8 y hay gente que arma en todo diciembre por falta de tiempo por costumbres por lo que sea o sea que todo el mes se vende todo y los horarios que nosotros tenemos a la mañana siempre a las 8 tenemos abierto y cerramos 2 y media porque mucha gente sale a las 12 de trabajar entonces 2 y media cerramos y a las 4 y media ya abrimos y estamos 8 y media 9 siempre les digo yo les dejo mis teléfonos cualquier cosa me llaman hacemos envíos sin cargo también que eso la gente por ahí lo tiene que tener en cuenta yo mando fotos por whatsapp a veces se me desbordan por eso a veces cuando me hablan las redes instagram basar centro hogar y centro hogar san carlos facebook lo que si le pido por ahí la gente que no me hable por las redes porque a veces se complica les doy mi número ustedes lo van a anotar y me llaman me mandan un whatsapp y vemos como arreglamos porque a veces no llego a ver las redes sociales si bien cargo y todo pero contestar todos los mensajes a veces por ejemplo lo que es facebook messenger está muy lento y si tengo que mandar fotos y eso se complica así que directamente me llaman a mi whatsapp o al fijo del local y nosotros no tenemos ningún problema y si hay que enviar se envía nos organizamos con los envíos y todo bueno viviana muchísimas gracias gracias a ustedes que estén muy bien y los esperamos